Agradecemos la presencia del señor alcalde José Miguel Huixca aquí en el Cantón Girón. Vamos a dialogar sobre varias festividades, eventos que se vienen con motivo de varios acontecimientos que se presentan en este mes aquí en el Cantón Girón. Señor alcalde, bienvenido, buenas noches. Estamos en modo fiesta, decíamos así, un momento. Coméntenos, ¿qué se prepara para esta pasión? Bueno, muchas gracias Deloy, un saludo Coriel a todos, a las candidatas, a todas las familiares, las candidatas al pueblo en general, al sur de la provincia, a nuestros amigos migrantes. De verdad nos estamos ya vistiendo de fiesta, de gala, ustedes escucharán todos los días el trinar de los tambores, de las cornetas y todo ello preparando tanto el 27 de febrero como el carnaval. De esta manera creo que abrimos ya con alegría estas fiestas en honor al carnaval y las cívicas en honor al 27 de febrero. ¿Los programas desde cuándo inician? Bueno, aquí por la coincidencia de fechas que estamos entre el 27 y el carnaval, asumimos existe como una mezcla, ¿no? Entre unas son cívicas, otras culturales, tradicionales. Sí, bueno, como Quirón es fiesta también y fiestas serias como son también las fiestas del 27. Arrancamos, ¿no? Como usted bien conoció la ciudadanía, arrancamos ya con el lanzamiento de la cabra gata cívica en Cuenca, con las Fuerzas Armadas, con los delegados de la Municipalidad de Cuenca. Ahora está el 15 de febrero desde el Parque de Calderón de Cuenca y aquí quiero invitar a los ciclistas, a los jóvenes, a todos los que manejan el ciclismo con sus caballos, con sus cuadrones o con sus motos, a acompañar este 15 de febrero desde el Parque de Calderón para los diversos eventos hasta llegar el domingo 16 a la Loma del Templeto, donde habrá también un evento castrense de las Fuerzas Armadas y aquí en la casa los tratados a mediodía y el almuerzo en la tarde. Un evento yo creo que hay que respaldar, hay que destacar la valía que le da las Fuerzas Armadas acompañando de todo ello. También estamos juntos con el Municipio de Cuenca porque también nos compartimos esta responsabilidad del templete. Bueno, y aquí nos trotan, caminan también. También trotan, caminan, todos. Hagamos una fuerza, hagamos sentir que Girón está de fiesta y acompañamos en este camino. Luego ya el 23, que nos toca ya el domingo 23, arrancamos ya, como bien ya conocen nuestras candidatas, con reitero nuestro agradecimiento a ellas, va a ganar la mejor, la que ponga su cariño, todos van a ser, siempre habrá una ganadora. Luego tenemos este 23 a las 9, la instalación de la gran feria de alimentos, de todo lo que se va a degustar en este carnaval a la 1, el arranque ya del desfile con las carrozas, con todo lo mejor que podamos compartir, la alegría, la música y todo ello. Y a partir de las 6 arranca ya el certamen de la elección de la reinita de carnaval. Y lógicamente también con todo el show artístico que tendremos ese domingo de carnaval, Camila Samaniego, Javier Ney, de la Orquesta Tumba 3. Eso, ¿no? Y el lunes 24 en El Chorro, nuestro lugar tan sagrado y precioso, El Chorro. Y el martes y el domingo, lunes y martes, todo lo que es Tumba Jesse Uribe en El Chorro. Y acompañar también en los mapanahuas y en las... Yunguilla. Yunguilla, este lugar tan sabroso, como todo el clima de Girón mismo tiene, de acuerdo a como le guste, ¿no? Y también tendremos este 27 de febrero, como bien saben ustedes, volvemos a la fiesta cívica. Tenemos esta, a las 8 de la mañana, este homenaje cívico en la primera con los niños, con los adolescentes. También ellos tienen su espacio para proclamar, declamar. A las 9 tenemos la colocación de la ofrenda floral acá en la Casa de los Tratados. Y a las 10 el desfile cívico que vamos a tener y con el paso de toda la gallardía de nuestros jóvenes, de nuestra niñez. A la 1 tendremos, también acompañará las Fuerzas Armadas con todo su contingente. A la 1 tendremos la sesión solemne y el reconocimiento a las personas propias de Girón que han aportado al desarrollo. Y en la noche, lo que todos esperaban, ¿no? La orquesta de Lisandro Mesa Jr., lo mejor del vallenato, lo mejor de la cumbia, todo eso. Y a partir también de los días que siguen, habrá deportes, diversos deportes. También en los siguientes días tendremos el sábado 29 de febrero la famosa carrera que vamos a tener de coches de madera, artesanales, el viernes también, Challenger Girón sin drogas. ¿Qué hace referencia a coches artesanales, señor alcalde? Es decir, nada de motores, todo a pulso, sin, ¿cómo se llama? El río Limón, río Limanes. Río Limanes. Sí, hacer esfuerzo. Yo creo que hacemos el ejercicio, entiendo que la pista va a ser no tanto para, como alguien dice, sacarnos demasiado esfuerzo, ¿no? Si no, yo creo que empujar, llegar, participar, celebrar. Yo creo que cada quien, yo espero que cada compañía haga su camioncito o su carrito de madera y podamos. Hay unos premios importantes que se van a compartir todo. Yo creo que para la alegría de unir y de rescatar también todos los juegos tradicionales, los juegos que son de nuestra población, que lo hemos dejado a lado y que hoy más que nunca tenemos que rescatar, así como la hermosa o sabrosa comida que en el Carnaval tenemos que disfrutar. Ya. Con eso cerraríamos las festividades. Sí, cerraríamos. Tal vez, me permite un segundito, Eloy, informar a todos los choferes del sur de la provincia de la Suay. El municipio retoma las matrículas plenas y ampliamente a toda la transportación vehicular. Por decir, con tranquilidad, con responsabilidad, acérquense y vamos a atenderles incluso con una hora más todos los días. Vamos a cerrar a las seis de la tarde por la necesidad que tiene la población de matricularse. Con esa buena noticia para pasarnos también las fiestas con tranquilidad. Es decir, se superó la situación que se había generado la semana anterior. Sí, sí. Yo tengo un consejo, como siempre, valorado a los señores concejales, la subcapacidad de discernimiento de las asesorías técnicas y legales que tenemos. Nos ha permitido entender y comprender con mayor conocimiento. Es decir, estamos en lo correcto. Se aplica la resolución 030 en la plenitud de la revisión y la matriculación. Así es que tranquilidad para todos. Pueden matricularse. Pero, ¿está contemplado dentro de lo permitido como municipio o es algo a lo mejor? No, está dentro. Hemos revisado todas las resoluciones anteriores, más esta última, que de verdad es muy clara en el servicio que el municipio así le otorga al municipio la Agencia Nacional de Tránsito. Muy bien, gracias al señor alcalde José Miguel Huixca, quien nos ha dado a conocer sobre la agenda festiva para estos próximos carnavales, como también la celebración de los 191 años de la batalla de Portetti y los tratados de Girón, y también esta información que ha dado a conocer, esto principalmente para el sector del transporte, que tenían la preocupación por cuanto a la información que ellos tenían sobre la matriculación vehicular en transporte público, que no se lo podría hacer aquí en Girón, previo a la revisión visual. Gracias, señor alcalde. Luego de instantes estaremos con ustedes conociendo a las tres señoritas candidatas a reina del carnaval 2020. Muchas gracias.